La acción administrativa y disciplinaria del Consejo de la Judicatura se fortalece en todo el país. El Pleno del Consejo de la Judicatura posesionó el 7 de agosto a 26 delegados provinciales de la institución. El evento se realizó en la Corte Nacional de Justicia, donde el presidente subrogante de la Judicatura, Aquile Rigail, tomó el juramento a los nuevos funcionarios y dijo que su aporte es fundamental para alcanzar una verdadera justicia. En una lucha que la hemos iniciado con fervor, con firmeza y frontalidad para poder hacer que la justicia sea transparente, ética, tristina y que se entregue a las grandes causas reivindicadoras del pueblo ecuatoriano. De su parte, el director general de la institución, Juan Bisueta, resaltó la participación social en la selección de los representantes de la Judicatura y dijo que ellos son los más idóneos para trabajar por la independencia judicial. Son estos perfiles los que nos permiten confiar en que las nuevas autoridades provinciales del Consejo de la Judicatura continuarán en el camino de la lucha contra la corrupción y la independencia del sistema judicial. Los funcionarios posesionados se comprometieron a poner su experiencia y capacidad para tener una justicia ética, transparente e independiente. Gracias. 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 Gracias.